Música Nuestro trabajo en ABC Familia consiste en transmitir al lector la importancia de esta institución. En ABC somos un equipo de cuatro personas, somos mujeres todas, eso es cierto, y damos una visión muy positiva de la institución familiar. En ABC comenzamos haciendo un suplemento de familia que salía todos los miércoles, pero después nos dimos cuenta de que el lector demandaba una información mucho más puntual, mucho más actual, y lo que hicimos fue incluirlo dentro de las páginas del diario, como una sección más. Ha tenido mucho éxito, la verdad es que la gente es muy receptiva, el lector de ABC también está muy en la línea con la institución familiar, en la defensa de todos los miembros de la institución familiar y su integración y su unión. Y después, como vimos que tenía una respuesta muy positiva, se decidió en el periódico ampliarlo y crear una web dentro de la honda.abc.es dedicada específicamente a la familia. En esta web estamos actualizando constantemente informaciones de actualidad y también hacemos informaciones y reportajes en los que damos consejos a las familias, pues desde para niños, para abuelos, tenemos varias pestañas en las que puede acceder cualquier persona que lo desee, pues una información para parejas, para adolescentes, padres e hijos, abuelos, también información de consumo, de vida sana en familia. Es decir, que intentamos cubrir un espectro muy amplio para que la familia reciba una información que creemos que además somos pioneros porque ningún periódico nacional tiene una sección como esta. Intentamos dar esa actualidad y también dar respuesta a muchos interrogantes que existen con tal de poder unificar más a la familia, tenerla unida y fomentar esta institución. La valoración de la familia actualmente es importante destacar que si hay algo que podríamos decir que es positivo de esta crisis es que la institución familiar sale reforzada. ¿Por qué? Porque en la crisis muchas familias se ven con dificultades económicas, hay más de un millón y medio de familias con todos sus miembros en paro actualmente. Esto ha provocado que muchos padres, muchos abuelos reciban en sus casas otra vez a estos familiares, les ayuden económicamente, refuerza mucho lo que es el volver a casa y el volver a estar con los padres y con los hijos todos juntos. Se ha demostrado que la institución familiar es la que realmente está salvando en esta crisis a muchas personas. Creemos que es un valor añadido, que va a salir reforzada mucho más a esta institución en la crisis y es el único aspecto positivo que podemos decir que tenemos con la crisis económica. Es importante que cuando hacemos reportajes nosotros nos gusta mucho plantear la realidad de estas familias porque puede servir de ejemplo para otras muchas. Y es difícil, es difícil porque si planteamos por ejemplo familias que estén todos sus miembros en paro es muy difícil conseguir estos testimonios porque nadie quiere dar la cara, nadie quiere poner su cara a respuesta a los medios diciendo bueno, he perdido mi trabajo y estoy pasando dificultades económicas. Es difícil. Nosotros lo que hacemos es dirigirnos a instituciones especializadas en familia, pues como puede ser la vuestra, Family Watch, intentamos buscar familias que nos apoyen y que nos den su versión. Es complicado pero a veces, muchas de las veces lo conseguimos. La institución familiar, uno de los aspectos que está cambiando y que más nos preocupa es que las familias ahora cada vez son más desestructuradas. Bien es cierto que la unidad familiar ya no es como la vivíamos antes, desde la elaboración de la ley del divorcio, incluso ahora con otro tipo de fórmulas de matrimonios. Y hay muchos hijos que carecen de la figura de un progenitor, normalmente del padre, cuando se divorcian, cuando se separan. Esto crea un desequilibrio en el desarrollo de los niños y los expertos en familia dicen que realmente vamos a asistir a una generación, a una nueva generación de personas desestructuradas y desequilibradas desde un punto de vista porque no tienen el equilibrio de la figura del padre y de la madre. Y esto socialmente va a cambiar la estructura de la familia y la visión de la familia. Y es algo controlado que nosotros también queremos luchar porque creemos que debe ser un equilibrio mucho más plano con la figura de todos y para que salga la familia adelante. Bien es cierto también que recientemente hacíamos un reportaje en el que se hablaba de la manipulación de los niños en los procesos de divorcio y de separaciones. Y que hay más de 30.000 niños que ni siquiera tienen comunicación con uno de sus padres. Esto es una realidad que está ahí, de la que se habla muy poco. Y son 30.000 casos contabilizados, pero hay muchísimos más que no se conocen porque los niños evidentemente no van a denunciar que son manipulados. La función de Family Watch yo creo que es muy positiva porque ofrece una visión muy actual de la familia y además creo que tiene una amplitud de contactos tan amplio a nivel internacional que favorece mucho esa visión de la familia española en comparación también con lo que se está haciendo en el resto de países. Creo que esa es una gran aportación. ¿Qué más se puede hacer? Pues hombre, siempre se pueden hacer muchas cosas. Creo que de cara a los medios de comunicación, que es lo que en este caso a mí me toca, pues sí plantear cuestiones como mucho más concretas y a lo mejor facilitar ese tipo de prototipos de familias que nos cuesta tanto a los medios conseguir para que nos cuenten un poco su realidad. Y yo creo que la misión está cumplida, la que estáis haciendo. Creo que esa red de contactos es muy importante y la visión internacional que nos estáis dando es muy positiva. Yo seguiría por ese camino y quizá lo único que a lo mejor se podría hacer es hacer algún tipo de actividad o convocatoria que unificara o que reuniera a las familias para poder informarles también y darles a conocer cosas que parecen muy obvias pero que en realidad no lo son porque están ahí pero parece que paramos de lado y no las queremos ver o no las vemos. Entonces para plantar esa realidad y que nos haga reaccionar a los padres, en este caso a los abuelos, a los hijos, para poder llevar la familia por un desarrollo correcto. ¡Suscríbete al canal!